A modo de repaso se presenta una mostración cadavérica desde una vista ventral del encéfalo y del tronco del encéfalo, donde se describirán los orígenes aparentes de los pares craneales y las relaciones de las estructuras vasculares. En primera instancia marcamos el bulbo, el tracto y el surco olfatorio, el nervio óptico formando el chiasma y continuándose con el tracto óptico. Se marca en la fosa interpeduncular el origen del parque número 3, oculomotor. Al observar desde la cara lateral del mesencefalo, se encuentra el cuarto par craneal, el nervio troclear, proveniendo desde la cara posterior de éste. Se ubica el quinto par, nervio trigémino, en la cara lateral de la protuberancia, próximo a la formación del pedúnculo cerebeloso medio. Al marcar el surco bulbo protuberancial, se reconocen los pares craneales 6, abducen, 7, facial, 8, vestíbulo coclear. En el bulbo, marcamos el surco retroolivar y señalamos el par craneal número 9, glosofaringio, 10, vago y el 11, con sus raíces espinales. En el surco preolivar, se marca el doceavo par, hipogloso. Esta región es el territorio vascular del sistema vértebro-vacilar. Las dos arterias vertebrales se unen para formar la arteria vacilar. Desde la arteria vertebral, se forma, en su cara medial, la arteria espinal anterior. Desde la cara lateral, se observa la arteria cerebelosa póster inferior. Marcamos la arteria cerebelosa antero-inferior desde su proveniencia de la arteria vacilar. La última rama colateral de la arteria vacilar es la arteria cerebelosa superior. La rama terminal de la arteria vacilar es la cerebral posterior, que junto con la anterior, forman un ángulo por el que discurre el nervio oculomotor.